Buenas noches, buenos días, buenas tardes, hola a todos, soy Pablotas y hoy estamos con un nuevo REACCIONANDO MÁS PARA EL CANAL LET'S FUCKING GO ¿Qué tal gente? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en un nuevo vídeo MÁS PARA EL CANAL Y como bien he dicho hoy, traemos un REACCIONANDO La verdad es que estamos últimamente muy a tope con lo REACCIONANDO La verdad es que os está encantando a todos, literalmente Que si yo sigo viendo este apoyo a los vídeos relacionando Lo voy a seguir haciendo Porque parece ser que os encantan las relaciones que yo hago a estos vídeos Pero, antes de todos, deciros de que vosotros alguna vez Alguna vez, ¿vale? Alguna vez Alguna vez habéis jugado de vosotros contra un equipo entero lleno de mierda Quiero decir, que lleven hack Un equipo de 5 completos No sé si lo habréis visto en los comentarios Decidme, eh... Sí o no Yo sé que en consola la cosa está un poco espesa Pero le queda poco, no os preocupéis Eh... A lo que me refiero ¿Vosotros alguna vez os habéis encontrado con un equipo Eh... De 5 jugadores en el otro equipo Eh... Haciendo wallhack con hack En resumidas Porque yo no Y hoy 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 Vamos a verlo Vamos a ver Yo... Yo no sé Yo también digo una cosa Y es que no sé ¿Cuánto tiempo tiene que durar una partida? ¿Cuánto tiempo debe de durar una partida con 5 hackers? Quiero decir, la partida tiene que durar con mucho 4 minutos Y lo más que suma Lógicamente son las rondas de drones Las rondas de preparación Excepto si tienen un hack Que la ronda de preparación ya puede cargarse Eh... Al equipo Pero... Eh... Sinceramente Tienen que durar pues eso 5, 4... 4 o 5 minutos Es impresionante Pero... Ya vamos a empezar con el vídeo Dejadme en los comentarios ¿Qué pensáis? ¿Qué opináis? ¿Qué opináis en base a todo esto? ¿Qué pensáis ahora? Con las imágenes que vais a ver a continuación Un like Se agradece una suscripción Más de lo mismo Y si seguís apoyando Los vídeos relacionando Voy a seguir Eh... Haciendo porque Me he comprado un nuevo erogatón Y hasta que no me llegue Eh... No voy a jugar mucho a R6 Quiero decir, vais a seguir teniendo gameplays en el canal Pero lógicamente Eh... Menos de los que soléis tener ¡Así que! ¡Vamos a darle caña! ¡Y let's go! ¡Ve a va! Vamos a ver 3 vs 3, ¿vale? 3 vs 3, ¿vale? Atentos ¡Até! ¡Toma! 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 ¡Adi los 3! Lo peor de todo Lo peor de todo Es que consiguen matar a uno ¡Mirad esto! ¡Mirad esto! ¡Mirad, mira, mira, mira! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ole cómo mueve! ¡Ole! Es... Es la hostia Yo flipo En colores ¡Mira! ¡Toma la peonza buena! ¿Qué parece esto el CS, tú? ¡Impresionante! Pero es que ahora vamos a seguir viendo, señores Ahora vamos a seguir viendo No os preocupéis ¡Lecho! ¡Ve a va! 1 vs 5 Situación de clash Mapa De conchulado ¡Pues toma! ¡Ahora sí! ¡Mirad! ¡Bum! ¡Achantado! ¡Que siga miriendo! ¡Que siga miriendo! ¡Mira, mira, mira! ¡Hola! ¡Qué jugador que es el impresionante! Tío, esto... Bueno, es que lógicamente el hack El hacker No lo ve así Pero esto marea Si te das cuenta Literalmente que marea Yo he llegado a un punto En que si te fijas claramente en la imagen Te come la cabeza, hermano Es exagerado Vaya locura Vaya locura Ahí no se le pone bonito ¡Ja, ja! ¡Madre mía! La hostia, Santísima Parece eso It's a good It's a good player Yo lo que te digo Yo Bueno, aquí es lo típico, ¿no? Eh... Es la hostia Quiero decir No sé, tío Yo ya no me imagino ¿Cuánto? ¿Cuánto? Pero ¿y este pavo que hace lo que hace? Yo no me imagino ¿Cuánto debe de durar la partida? Quiero decir Con un equipo entero de hackers Es una locura No sé No sé Es una maldita locura Mirar esto Ufff La maldita locura Pero ¿esto qué es? Se ha quedado muy bien el juego A ver, voy a subirle un poquito el volumen Para que lo escuchéis un poquito Un poco más Ahí está Perfecto Y es eso, tío ¿Cuánto debe de durar la partida? Decidme en los comentarios ¿Cuánto creéis que debe? Mira, esto también ha salido bastante Esto es un bug ¿Cuánto creéis Que puede llegar a durar Una partida Con un equipo Con un equipo entero de hackers En el otro equipo ¿Cuánto pensáis Que puede llegar a durar? La partida en sí Un arranque Bueno, y esto Es más de lo mismo, ¿no? Quiero decir Impresionante jugador ¡Va a saber este! ¡Va! Mapa de villas ¿Cómo no? ¡Vamos ahí! ¡Para Alicante, amigo! Parece que le han pegado Una hostia Y se ha desplazado Tres metros Bueno, tres metros Se ha caído por un... Vamos Pero eso, tío Es una locura Quiero decir Esto también ha pasado bastante Lo hemos visto ya Es una locura, tío Quiero decir Esto lo hemos Estado hablando ya Pero es un... Pero yo sé Al tiempo que ha ido cogiendo Ha ido imperando Pero mucho, ¿eh? Es una locura Quiero decir A día de hoy El juego no está... No está tan mal A día de hoy Es jugable El juego Cuando no sea jugable Como en Modern Warfare 3 O por ejemplo Black Ops 2 En la Play 3 Pues eso ya es diferente ¿Sabes? Pero, hermano No sé ¿Sabes? Estamos Intentando llegar al punto ¿Sabes? La hostia ¡Oh! Esto también ha pasado bastante Tío Que se buguea el puto escudo Y el escudo te cubre Que es lo peor Mira, mira, mira La mao La mao Puto juego de mierda, tío Fíjate que me encanta Pero algunas veces Sí, algunos bugs Tío Pues toma Ahora viene Psycho Y te quita el tema De los bugs Te pega una hostia Y te dice Mira, Ubisoft A mí me vas a comer Lo que llega a ser Todos los putos huevos Te viene Psycho Y te hace una triple En menos de 10 segundos Es impresionante este jugador Quiero decir Mira, y este Me pensaba Por un momento Por un momento Me pensaba que el pavo Se había matado de caída No lo sé A lo mejor estoy yo loco Pero me pensaba Que se había matado de caída Empezando Ah, por cierto Tengo un pelo de mierda A ver lo que hay Ah, y este le mete un Wallbank Que a lo mejor yo No le he metido Yo sé Ni en mi Vamos Ni cuando nací, ¿no? Toma Pues menuda, hostia, amigo Para que te espabeles La Virgen Mira, pero es que ahora viene este Ahora viene el Z El Z te viene Y te dice Vale, pues yo ahora voy a Esto va, chavales Esto va De quien tiene El rabo El rabo Más grande Quiero decir Esto va En quien ponga En Esto va En los chavales Que pongan El nepe En la mesa Y a ver A quien le mide más Quiero decir Yo ya No sé qué decir Yo ya No sé A qué nivel está cada uno Porque veo un clip Y luego veo el siguiente Y es mejor Y esto va Pues parece ser De a quien le mide más Parece ser No sé No sé A lo mejor estoy yo loco Pero yo qué sé No tengo agua Y me voy a Ah, quito agua Buah Me salva, eh Me salva, eh La hostia Vamos a ver aquí Toma, amigo Explica Explica, amigo Hostia No me he encendido el foco Se me ve regular Pero bueno, lo que es Es lo que es Es lo que es Vamos a ver Oh, me la voy a encender Ahora que lo he visto Me la voy a encender Señores Ahí sí que se me ve mejor ¿Has visto? Ahí sí que se me ve mejor Mira, va Toma Le dice Abre ahí Abre ahí Ay, la peña está colgada Tío La peña está colgada Pero yo prefiero Que se tome así La gente del juego ¿Sabes? A que se lo tomen profesional O se lo tomen muy en serio Porque en rangos altos Conozco a gente Que juega en rangos altos En Champions Y en todo esto Y literalmente Es que es prácticamente Injugable el juego A lo que me refiero Con injugable Es que O te encuentras Busteados O te encuentras Chetos En una de cada dos partidas En serio Es una locura Y yo Ahora mismo Soy de las personas Que prefieren Divertirse Con el juego Que a tomárselo en serio Porque si te lo tomas en serio Tío Es como que ¿Sabes? Te acabas cansando Por el tema de los fallos Que hay, tío A quien A lo mejor A mí me jodería Estar a una Por ejemplo De diamante A una de diamante Y encontrarme Con cinco chetos En el otro equipo A mí me jodería ¿Sabes? Ahora que No lo encuentras, ¿no? Ah, bueno Ahora sí que lo vas a encontrar Amigo Ahí está Venga, perfecto Fíjate Fíjate, ¿eh? El pavo estaba tumbado El pavo estaba tumbado A lo mejor estaba detrás De la furgoneta Lo que sea Pero lo ha matado Con la carga Me parto la polla Es la hostia Este viejo Quiero decir ¿Cómo te puede matar Una carga Desde arriba Jugar No tiene sentido Si lo piensas ¿Sabes? No sé Pero yo es eso, chavales Y a mí Me hace mucha gracia Algunos clips De estos videos De estos relacionados Porque es eso Me divierto Me divierto viéndolos Me divierto comentándolos A vosotros también os gusta Que haga esto Y aparte de joder De que mola De que la gente Se lo pase bien jugando ¿Sabes? No sean todos clips Así como De mejores jugadas Clips profesionales ¿Sabes? También mola Tener Yo que sé Sabes un poco De lo que es Algo más casual ¿No? Y de lo que Prácticamente Casi todo el mundo Está intentando llegar Quiero que A ver Amigo ¿Te puedes callar La puta boca? Por favor Gracias Pues eso Es lo que os digo Ahora mucha gente Está optando Por el Por el Llegar al punto En que Prefiere no tomarse El juego a pecho El juego En serio Tan en serio Fíjate que se ha salvado Por nada Y prefieren tomarse Más a risas ¿No? Estás con los colegas A las 2-3 de la mañana Ya sabéis El horario De la cuarentena Que un día te acuestas A las 9 de la noche Y otro día te acuestas A las 7 de la mañana Lo que hay Pero es eso Te lo pasas bien Que es lo que importa ¿Sabes? Si te diviertes realmente Se me locura Y si Pau Que es Mi padre Con el back ¿Tú? Ah Se ha bogeado Creo Ah no No se ha bogeado No se ha bogeado Porque estaba disparando Mucho ¿Qué hace? ¿Qué hace el back? No entiendo No entiendo Que ha hecho el back Pero bueno Es lo que hay Es lo que tiene Vamos a ver 1 vs 1 Situación de clash Tiene al maestro En el coche Tiene al maestro En el coche En maestro Que sabe De su posición Y se la enchufa También es cierto De que aquí Está maestro Conakog F por maestro Conakog En los comentarios Ah por cierto No he dicho nada No he dicho nada Pero se amola muchísimo Los videos Del bandito Y del jagger Sinceramente Me pensaba Que no lo ibas a apoyar Tanto La hostia Quiere decir Me flipa Me flipa Que os guste De estos videos Porque son videos Random Sabes Son videos Que yo grabo Cuando me apetece Y los subo Cuando me apetece Ayer por ejemplo Subí 3 videos Creo Pero porque me apetece Sinceramente Si un día me apetece Estar 5 o 6 horas En stream Y subir un video Pues lo hago Porque me apetece Y la verdad Es que la polla Que vosotros me apoyáis Tío Es la polla Vamos a ver aquí Vea va Madre del señor Yo no sé Quien es más malo O mi tía La paca O la valquiria A ver la valquiria Una versus Eso no Pero que está Tombado Ay Dios mío Pues menos mal Escúchame Menos mal Que se ha muerto Porque yo creo Que hasta perdía La ronda Os lo digo Os lo digo Y ya os digo Que perdía La ronda Te lo digo Vamos a ver aquí King George Que se lleva uno Se ha llevado A King George A dos personas Parece ser De que ha rosado Un punto Se lleva También A ese que está En astronomía Efectivamente El otro Que le queda Que está romeando Lo más seguro Lo escucha por roja Lo más seguro Es que le vaya por ciervo Efectivamente Coge un ángulo En ciervo Lo tiene en pasillo Y achantado Como amigos También Impresionante Este jugador Esta persona Este animal Vamos a ver A Rodas De Arctic Toma amigo Explica Venga Uff ¿A cuánto se ha quedado? Se ha tenido que llegar A tres de vida Literalmente Hostia Que suerte hermano Literal Le ha tirado Una piña a esa muerta Cabrón Uff What the fuck Ya Otra Lama Puta Que cabrones Tío Que vida Que cabrones Mira como le tira a piña Que hijos de puta Pues nada gente Yo con esto me despido Ya sabéis que un fuerte me gusta De una pedazo de chiquitín Se agradece mucho Y nos vemos En el siguiente De directo Adiós